Mi nombre es Dolida de León, tengo 66 años, soy originaria de San Carlos Higa, pero tengo 48 años de vivir acá en Xero, etapa post-alfabetización. Porque deseaba sacar mi final, aunque fuera ya a edad avanzada, deseaba sacar mi final. Ha significado mucho, porque he aprendido bastante, he aprendido bastante para mi vida y compartir también con mis nietos. Pues al principio me sentí un poco mal, porque era la mayor entre todos los muchachos. Pero ya al final yo agarré el rollo y me siento muy bien con eso. Pues me ha ayudado mucho en mi vida cuartoniana, he aprendido muchas cosas en cuanto a los recursos naturales, pues he aprendido bastante. Y también en el curso de lenguaje, entonces he aprendido bastante que me ha ayudado mucho. Pues mi familia están muy contentos. Me han felicitado, tengo hijos profesionales, gracias a Dios, y nietos también. Y de verdad me han felicitado y me han animado a seguir adelante. Porque me dicen, usted es pilas abuelita, me dicen. Entonces ha significado mucho para mí, para mi familia. Ellos están muy contentos. Que a pesar de mi edad, estoy, estoy sacando la primaria. Bueno, yo les animaría a las personas, y que para aprender no hay edad. Se puede aprender de niño, de joven, de edad madura, y a una edad de viejes como estoy yo. No hay límite, no hay edad para aprender. Si uno quiere superarse en la vida, puede hacerlo, porque todo es posible si uno se lo propone. Les animo a que sigan adelante y que sigan luchando, verdad, por obtener un triunfo o una carrera. Porque aquí hay jóvenes también, verdad, que pueden seguir adelante. Tienen mucha vida por delante donde pueden ser alguien en la vida. Porque uno sin estudio, pues, casi no es nada, es como el ciego, verdad, es como no ver. Muchas gracias.